¡Viscaventura! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Cachis! No, yo sé más No, yo sé más Yo sé más No, yo sé más No, yo sé más No, yo sé más ¿Pachacha? No, yo sé más ¡Cachichi! No, sí No, que no Chicos Sí Hola Yo sí Y vos no ¿Alguien me escucha? Yo sí Vos no Sí, que sí No ¡Silencio! Al fin ¿Me pueden contar qué está pasando? Estamos jugando a ver quién sabe más sobre nuestra nave binaria Yo sé más Y si en vez de pelear usamos todo lo que saben para armar el pregunta no ¡Nave binaria! El gran juego de preguntas y respuestas sobre los superpoderes de nuestra nave Sí, buenísimo Vamos a necesitar tarjetas para escribir las preguntas O podríamos... Crear el juego con la compu Exacto Con un personaje que haga las preguntas a los jugadores ¿Cómo podríamos resolverlo? Esta es una nueva misión para los Vigi Héroes ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Super Tablet! ¡Manos a la compu! ¿Qué les parece si nuestro personaje es Rocío Bot? ¡Buena idea! Empecemos por crear disfraces para Rocío Bot En Scratch los disfraces no son trajes especiales Sino las distintas apariencias de nuestro personaje Podemos por ejemplo crear un disfraz en el que parezca que Rocío Bot está hablando Y en otro en el que esperen silencio Ya sé En nuestro juego podemos usar el primer disfraz para cuando Rocío Bot hace una pregunta Y el segundo para cuando espera la respuesta ¡Exacto! También tenemos que indicarle a Rocío Bot qué sucede cuando el jugador hace clic sobre ella Podríamos programarla para que emita su super sonido Y que comience a preguntar Un momento Tenemos que programar a Rocío para que sepa qué preguntar Y no solo eso También tiene que saber si la respuesta del jugador es correcta o no Rocío Bot luego de hacer una pregunta Tiene que decir correcto si la respuesta del jugador es acertada Para eso tenemos que crear el bloque decir Y un bloque de condición que le diga a Rocío Bot cómo actuar según lo que responde el jugador Si aprieta por ejemplo la tecla Enter es sí y si aprieta cualquier otra tecla es no En el bloque decir escribimos una pregunta Por ejemplo llega hasta el espacio la nave binaria ¡Re fácil! Entonces en el bloque de condición indicamos a Rocío Bot que si el jugador responde sí al apretar por ejemplo la tecla Enter Ella debe decir correcto ¿Y si el jugador responde otra cosa? Para eso podemos completar nuestro bloque de condición y programar a Rocío Bot para que cuando el jugador no diga sí Ella diga Volve a intentarlo Así podemos programar todas las preguntas que queramos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Un reo de bioterapia superado! ¡Api! ¡Ya sabemos quién sabe más! ¡Los dos! ¡Y ahora vamos a jugar en equipo! ¡Api! ¡Un segundo! ¡Ya está! ¡Miren! ¡Tarán! ¡No veo nada! ¡A ver! ¡¿Quieren conocer a la nave binaria? ¡Sí! ¡Claro! ¿Cómo hizo Rocío Bot para viajar tan rápido y entrar a la nave binaria? Rocío Bot no se movió, lo que cambió fue el fondo Mmm... Lo que hiciste fue programar a Rocío para que nos pregunte si queríamos conocer a la nave binaria Después le indicaste a la compu que si respondíamos sí, el fondo tenía que cambiar para mostrarnos la nave ¡Exacto! Usé el bloque de control que muestra la condición Si el jugador dice sí, debe cambiar el fondo Si no, no ¡Ajá! ¡Ojo acá! ¡Ja! ¡Vengo a testear el juego que crearon para probar que todo funcione bien! ¡Funciona super genial! ¡Te va a encantar! Cuando probamos un videojuego tenemos que observar que los personajes estén funcionando bien ¡Es importante revisar que no haya códigos defectuosos! Por ejemplo que si el personaje se tiene que mover a la izquierda, no se mueva a la derecha Para evitar estos errores es importante fijarnos que los personajes de nuestros elementos de programación sean adecuados Si llamamos a los personajes Objeto 1 y Objeto 2 en vez de ponerles nombres claros, podemos confundirnos ¡Ahora sí! ¡Este juego tiene mi visto bueno! ¡Ja! ¡Somos los superhéroes de la educación digital argentina! ¡Ja! 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 ¡Ja!